Muy buenos días, el día de hoy para el canal La Cocina de José López en el Youtube vamos a incursionar en lo que es cafés y para esto pues gracias a nuestro molinillo eléctrico hemos pulverizado los granos de café y ya los tenemos aquí en esta oportunidad utilizaré dos cafeteras, dos cafeteras las cuales ya he llenado en su medida el agua a ambas cafeteras y voy a tener la esencia de todos estos videos que haré, es el café vamos a cubrir nuestras cafeteras con el café y nos lo pondremos a hervir en el próximo video iremos paso a paso mostrándoles que tipos de café vamos a hacer el día de hoy en el canal La Cocina de José López en el Youtube la Cocina de José López en el canal aseguramos bien las cafeteras listo, a la a la cocina hasta el próximo video muy buenos días para el canal La Cocina de José López en el día de hoy vamos a preparar un café con leche para lo cual los ingredientes ya están en el mismo nombre café que hemos triturado, que hemos preparado en nuestras cafeteras en este caso son cafeteras que hacen el café tipo la leche y la leche y el azúcar al gusto la leche la vamos a calentar en la medida que se necesita la leche calienta muy rápido la leche calienta muy rápido en el lugar de un tenedor vamos a procurar que arrepuma la leche calienta muy rápido cuando venimos a los bares pues ellos tienen una cafetera que ya tiene un tubo que calienta la leche la leche pues si lo queremos hacer en casa el café con leche es muy fácil en el café entero agarrabamos la lata de leche le hacíamos dos agujeros y sobre el café echábamos la leche la idea es la misma café sobre leche o leche sobre café pero el arroz si es de un café con leche es más leche y un chorrito de café concentrado le hacemos un mojejito de café y el crédito de café es muy fácil y el coche está con la espuma y el coche también apoyando el coche y 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 el coche café con leche bien caliente en verano e invierno es muy bueno vamos a dejar que hierva y voy a parar el vídeo porque si no se me come la batería ya nuestras cafeteras tienen el café en su punto ya está calentando nuestra leche parva hasta que esté aquí vemos ya que la leche está bien caliente y obviamente espumosa nos vamos a preparar porque la leche suele rebalsar suele a subir yo le he bajado el fuego porque ya había hecho el intento de rebalsarse listo ya tengo la leche hervida pues la leche hervida va sobre nuestra taza completo y este café va sobre nuestra nuestra leche y listo tenemos ya nuestro café con leche que puede ser con leche desnatada o con leche natural o entera para ganar la cocina de joselo pues este café con leche con sus chuchos chuches sus bizcochitos para desayunar el día de hoy este café con leche en la cocina de joselo en youtube hasta pronto hasta pronto y y y y